Muchacha, juz de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pequeños pies, no corras más Quédate hasta el día Los sueños llenos así Muchacha, pequeños pies Tiempo a sol Y no ves más, muchacha Corazón de tiza Cuando todos duermen Oh, varón, por favor Muchacha, pequeños de miel, ¿dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, juz de papel, ¿a dónde vas? No ves más, tiempo a sol No ves más, muchacha Corazón de tiza Cuando todos duermen Oh, varón, por favor Una, 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 una... ¡Gracias! ¡Gracias!